¡Espújala por acá! ¡Al lío! ¡Al cuncha, tu madre! ¡P***a me he morido! ¡P***a mano! ¡No baja a mano esta cagada! La firme que es gordo de este tipo de personas son inapropiadas. Y tú me dices gordo... Makita, he visto tantos videos tuyos en YouTube de tus partidas de Dota y todas pierdes. Tranquilo Makita, ya llegué para recomendarte ítems. ¡Ay, ay, ay! ¡Tienes que prestar atención! ¡Sí, hermano! ¡Escúchame con atención, Makita! ¡Ya, si te escucho! ¡Tienes que... ¡Ya! ¡Qué concha sonar, eh! ¡Tienes que prestar atención! ¡Tienes que prestar atención! ¡Este c***o! ¡Ay, jesucristo! Que sinceramente, hermanito Lich... Juega otra cosa, mi hermano. Nasa, pese que era la copia, aun yo la Lina la saco la chucha. Si, solo tengo que corretear a la lina, a la lina la cacho A ver, mire este c**o A su madre hermanos, mi boy está en la calle caos Lo voy a usar, p***** se cagaron, man Voy a meter tanta pichula que me va a oeder el huevo Con esto lo puedo matar al Pero ayuda, empuja, empújalo Empuja, p***** Sigue farmeando, por amor a Cristo Sigue farmeando No encontré víctima, al Nyx no lo mato ni a balas causas Pero si el Nyx ya eres tú, seguramente te matan No, digo al San King ¿Por qué te metes Magnusito linda? A ver, mira Es que no puedo buscar si estoy en todo guardiado, hermano Crono, p*****, Crono Anda, agárramela, pingón Crono es para romper Warzone Ahí voy, hermano Fíjeme, hermano ¿Qué tal basura puede ser una persona para fallar una crona entre cinco? ¿En qué medalla estás jugando, maquita de mi corazón? Hermanito, en guardián Hermano Manito, mejor no digas que es cruzado porque firme palteas, causa Mejor quédate callado nomás, manito Mejor quédate callado nomás con esa crona, hermanito Mejor no digas nada, no te defiendas, mano Hazme ti, Crono, para romper un Warzone, causa, que eres la cagada Ya, ya, quejate con Imperio nomás ¿Sabes con quién me voy a quejar, chivolo? Hola Celter, guión, pacto que le solto unos verdes al Maka Maquita y tu Sard Aparte de darte más movilidad, hace que después de tu golpe hagas más daño mágico Buena crona, buena crona, chivolo Dame la arma a mí Soy el único que he llevado Hermanito, los U, por no se olviden de los Wards y los Sentries, hermanos Si yo tenía Sentries, nos cachaban a todos, hermanitos Estos conchas, sus mares son Maka, Maquita, tu 2D intenta meterlo al final Aparte de hacer daño dependiendo de la inteligencia Hace un porcentaje de daño que le hayas hecho al objetivo en los últimos 15 segundos Ahora sí, no puedes guanearla Hermano, en español, pe puta Es la cagada para meterme esa introducción, causa Acá hay, acá hay Sentry, acá hay Sentry, porfa Nice, 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 nice Carreando el sinvergüenza, dice Encima que has querido farmear esos Krix Y de la casualidad rebotar el coco, gran p*** No, está calculado A querido farmearme, o a los Krix Y viene acá a decirme que está calculado Ay, qué chiste Oye, voy, mira el espacio que te estamos haciendo, mi hermano Si con este espacio no carreas, mi solía Ah, hermano, es firme, córtate las manos Atrás he salido, tiene BKB, tiene BKB Salina, mucho cuidado No te loques, no te loques Oye, Lich, tú atrás, mi bebé hermoso Tú atrás, mi príncipe Acolino Crono No tienes BKB, ¿verdad? Ahí estoy, mierda Ahí estoy Ese eres tú, maquita, el que más cera chicos por 7 años El que regala iPhones y viajes a Cusco Ese eres tú sovaquiento No soy yo ese, hermano Ese será tu viejo hermanito O Maka, si ganó, me dejas enviar un saludito O no se puede ¿Tú no le vas a mandar ya sabes a quién? ¿O vas a ser con respetancia y elegancia? ¿Qué te caracteriza? No sé con respeto, no sé dónde ponen Claro J-14 Le solto unos verdes al Maka ¿Ya empezamos a meternos con la familia Maka? ¿Ya vas a empezar a meterte con mi viejo obija o prima? Avisa para empezar Listo Maka, ahora saca Lente Tereal Con eso tu rango de segunda es abismal Tienes que conbear Agradece a tus viewers mierda A que si no fuera por nosotros Estuvieras sacando aplastacraneos Nunca tan alarar con cabeza Solo unos verdes al Maka Concha tu madre, yo y él A su mano Tu causa Tu causa El Void Hermano, no sé cuándo va a activar su BKB Cuando ganas Terriz, cuando pierdes Estás mirando a la plinga del Void Es que el Void en todas las mechas que hemos estado Nunca nos ha ayudado ¡Multi! ¿Tengas cuenta, boicito, que eres una maldita caca? Si, P, entra sin BKB, P Estoy viendo, hermanito Estoy viendo que no te dejas hacer nada Entra sin BKB, P Estoy viendo, hermanito Mira, P ¡Ay, ese Voidcito, hermanito! ¡Eres una caca! Le solto unos verdes al Maka Mi Maka Lister Estaba triste estos días Pero vi tu partido Y la verdad Me alegro el día verte a ti Y a tu fin de la peleta Un ver como falla Todos sus skills La verdad Me sacaron de la tristeza Un saludito a mi Rey Misterio ¡Atrás! ¡Vaya! ¡Retrocedas! ¡Y déjalo al Vara! ¡Déjalo al Magnus! ¡Déjalo al Magnus! ¡Witcho Ciro! ¡Está bajando el Urse! ¡Está bajando el Urse! ¡Aaah! 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 Ese Magnus Ulti a la c**o Sipermano Pero yo no soy criticón, hermano A la siguiente lo hará mejor ¡Ay! Basura Mira lo que va a hacer Y talo barra y dale Suelto unos verdes al Maka Esto es fidear, hermano Magnus le ha metido el T al Ricky o al Bounty Eso es fidear, causa, weón Se va a meter, se va a meter, se va a meter Marco Bissell P1 en 1-13 Le solto unos verdes al Maka O Maka no le hagas caso a este zarado de pinga de acero Saca algo de defensa Link en o Eulobisco de Leon para que sobrevivas Nos vemos en el primer au Enfin, si, as follows Magnus veis ¡Suscríbete al canal! 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 Que buena Crono Soli Ahí era la Crono Ahora si ves Igual ya lo cancelé por la hueva Echa de tu madre Ahora si juegas para que digas No papi Antirio me he equivocado papi Antirio me he casado Papi no quiere pelear papi Ya sabía que iba a decir Ya sabía que ibas a decir eso Ahora si se hizo la play Que romista eres Concha Maka pasa a él Me suelto un motor de San Maka Maka se me perdió mi perrito Ven Maka Maka psp Maka psp Maka firme que necesitas un vice O la verdad una labarda Ese ursa te va a meter toda la garra Un vice y una labarda Maka psp 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 el insulta viejas de cacha hermanos porque porque eres así hermano ya ves ya está rompelo rompelo le solto unos verdes a mano, maquitos sobrado ganas esta partida, saca tu base completa su banda y tu octarino sobrado si no ganas ya te muteas, y le metas la repadín pampún rechucha a su bendita bonita madrecita linda ese nix tranquilo mi macalistera no es que dota de iguanos, cualquier mierda puede pasar, en cualquier momento le da que... tranquilo si el ursa no se va a parar, no se va a parar ahora si zafa, zafa mi wisconsin, se están tepeando toma acá, un saludito para... para Jaime Ceballos, por favorcito pe, puede ser o no puede ser un saludito, un sal... no ves ya empezamos con las amenazas, donde estamos hermana para estar amenazando, porque no lo haría un saludito pe, un saludo para Arnaldo Ceballos le solto unos verdes al mar Jaime Conchato Mare, Jaime y que tiene que ver mi viejita en esto gente hoy vengo a repasar el abecedario de Macarius, a de Animalarius, b de Burrarius, c de Crius, d de Cerebrarius, e de enfermarios, f de fedarios, g de guanarios, h de heraldarios, i de imbecilarios, j de juego hasta el cularios, k de cacarios, m de mierdarios, queñe de ñoñarios, o de obesarios, p de puercarios, q de quiero ser pro player pero no tengo de Darius, r de recontra bestiarios, s de sin cerebrarios gente, déjeme farmear, déjeme ser farmear a practicar el abecedario es Anix que gozo ese apoyo, espera como que pongan words no es 4 es Anix pucha que asco dios crono voy voy crono voy crono voy crono voy crono otra otra o o o o o o y hasta se morías ganábamos voy una hora para que tires tu cochina crono mi loco tienes que estar ahí al 3 hermano oye deja de usar magnes mejora tu mal estrellas no es más les causa sube tu refresca hoy sube tu refresca se demora más en cargar si lo tienes abajo exacto mi amor claro no bajes el link en la p*** baja tu bota si es necesario pero no tu link en unos verdes almaca la verdad en este dota de mulas cualquier cosa es posible cada vez me sorprenden más bota pe con chatumari un ni te entieres en es causa apura pierde maquita el marcianito ya quiere bailar su cucaracha le pica su pie lo saco de la crono este hijo del p*** no 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 porque me bloqueo el teclado yo no puedo escribir no puedo escribir no puedo escribir tambien bloquea ay enseñan tienen centris no Saludos, saludos Un saludito para Jaime Ceballos Un saludito para Jaime Ceballos ¡Oye, rompe! ¡Pegoy de mierda! ¿Qué me haces pegar a mí? Un saludito a Gustavito ¡Rompe, retuchatumare! ¡Vete! ¡Voy, vete! ¡Si tienes vaiva, quédate! ¡Súbete a tu... Padre, ¿por qué le va al Ursa, patrón? ¿Por qué, jefe? ¿Por qué? ¿Por qué le va al Ursa a mi jefe? ¿Por qué, mi jefe? Yo soy el Arbarius, hermanito Yo soy el Arbarius ¡Páguense, páguense! ¡Oye, pero no se paguen todos, pe! ¡Soy era una pagada para intimidar, pe! ¡No todos, pe! ¡Son la cagada, man! ¿Cómo es posible que este no te... ¡Una hora y media, mano! ¡Una hora y diez, diré! ¿Cuáles son los beneficios de ser submaquita? ¿No hay? ¿Entonces pa' qué mare sub si no me vas a dar un chicle al mundo? ¡No me puchimoyochimperius, hijo de la gran pugna! ¡Beneficio número uno, hermanito, sorteos cada mes! ¡Avancen, avancen! ¡Usted yo defiendo, avancen! ¡Avancen, chicos! ¡Avancen, avancen! ¡No tienen vaiva ahí! ¡Avancen! ¡No tienen vaiva ahí! ¡Yo me te pego, te contrabe! ¡Pasa ni mierda! ¡Solo ese tiene vaiva! ¡Se ha apagado ya el del Ursa y el Vara! ¡No, mejor no crean en mí! ¡No, ya fue, ya fue a retraser, ya revivieron todos! ¡Maga, ¿qué hora piensas sacar Divine para terminar el Dota? ¡Ustedes, si matamos al Ursa se acaba el Dota, no tienen daño! ¡Atrás, atrás, 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 atrás! ¡Atrás, no más, atrás, no más, atrás, no más! ¡No, no, le acabo, le acabo! ¡No, no, 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 no! ¡Manguitoff ha llegado para bailar con nosotros! ¡Manguitoff se soltó unos berbes al mar! ¡Ya estoy subnimo hasta la espera! ¡Ya! ¡Ay! ¡Uy, me has hecho fritar, mam! ¡Vamos! ¡Se han pagado todos, se han pagado todos! ¡Ahora sí este Dota se ha puesto interesante! Oye, ¿por qué? ¡Rechucha de tu máquina! ¡Tienes arriba, abajo el millóner y arriba la magnes! ¡Que yo sí te agarro a cachetadas, mierda! ¡Gracias! ¡Marcovisel punongón tres se los soltó unos verdes al Maca! ¡Le mandas un saludo a tu mamí majita de parte de Marcovich! ¡Ella ya sabrá quién es! No estés con Magnes Ya Magnes no sirve, hermano Eso sí estoy seguro Magnes ya no sirve, hermano No te puedes silenciar tú mismo, hermano Uy, si salimos Que no podemos salir, ¿sabes por qué, hermano? Porque me están pantallando estos Entonces, si hacemos un smog Nos van a cagar, hombre Si no, podríamos hacer smog y acabar el dot Encima de... Bien bruto, ¿no? Uy, mire, hermano Por eso, p***, bien bruto Te estoy pantallando, panzón Y me te... Y me responde lo que acabo de hablar Pero esta es la sola gente Sola cagada, calza ¿Los jugadores pueden abandonar sin ser penalizados? No, parece que hay un par de las basuras Para un total de tres horas ¡Oy, se jaló el lich, huevón! Ya perdimos Se jaló el lich Bueno, quiero mandar un saludo A los mejores proplaggers de todo el mundo Tu imperio Cuando fue un jugador de todos los tiempos Tu cachero Dí que es tu cachero, hermano Ay, tío, p*** Ya ve mi cachero de la Flavia, p*** Ya está, ya queda La del chibolo Meterse con alguien Como yo no... Como a ti no te conoce ni tu vieja Ni tu viejo te ha reconocido, huevón Vienes a meterte a mí Con mis temas, huevón, personales, huevón Soy triste, soy triste, soy triste Un gusto caballeros, pelear a su lado. Un gusto, pero un gusto pelear a su lado. Aquí te lo voy a explicar. Tu cetro hace que tus habilidades sean más largas que tu lengua rajada. También amplifica el daño y reduce el cooldown de tus habilidades. También cuando estás enterrado te vuelve tu raso más cut y cuando tienes Q pagar una apuesta. ¿Qué pasa si quieres hacer? Reg millones de subtro haces. El info está en la parte superior, tenemos para poder hacer la acción principal este equipo. Ahora eres incieno. No, 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 no te associated. Regresar a su lado el sol que te queda. Y si quieres. Aguido. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nos ganaron por...! ¡Tu vieja cachera, conchatumara! ¡Tu vieja cachera! ¡Tu vieja cachera! ¡Después me estás pidiendo saluditos, Gil!